Yo le diría no, ahora si antes estaba seguro, ahora estoy absolutamente seguro que voy a ser el próximo presidente. Y cuando vengo a estos actos, al igual que a los demás, estos actos me están mandando una especie de mensaje. Porque los actos los estoy encontrando abarrotados, de jóvenes y de mujeres. El candidato que quiera ganar elección en cualquier país del mundo, si tiene la juventud y tiene las mujeres, a ese no le gana absolutamente nadie. Y por qué me siento bien con el apoyo de la juventud. Porque la juventud lleva en la sangre, en la mente y en su corazón, el movimiento del cambio, del cambio positivo. La independencia de la República Dominicana, en el año 1844, fue posible. Porque seis años antes, en el 1838, tres jóvenes, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez, fundaron la sociedad patriótica, la Trinitaria. ¿Cuántos años tenía Juan Pablo Duarte, que era el que más tenía? 25 años. ¿Cuántos años tenía Sánchez, que era el más joven? 22 años. Los que fundamos el partido, los que fundaron el partido de la liberación dominicana, con el compañero Juan Bosch, todos eran jóvenes. Y fundaron este instrumento, y ya ustedes ven las transformaciones que ha hecho el partido de la liberación dominicana. Salvador Allende decía, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y él decía, yo soy un viejo joven. Porque la juventud es una actitud. Por eso le voy a decir algo. Mientras más recorro el país, estando claro de las cosas que hay que hacer en este país, a partir del año que viene, mientras más los recorro, me estoy poniendo más joven. Porque más claro tengo las ideas. El compañero Meyo, que no le voy a preguntar su edad, porque no voy a crear problemas aquí. Si el compañero Meyo, fuera a evaluarse por las ideas que tiene, yo le aseguro, que en términos de edad, y de cambio, debe tener por lo menos 21 años de edad. He dicho también, he dicho también, y una compañera cuando hizo uso de la palabra, me habló, hay que aumentar la cuota de participación de las mujeres. Yo creo en la mujer dominicana. Siempre hago la aclaración, dominicana. ¿Y por qué la dominicana? Porque esa es la mujer que conozco. Yo no conozco la canadiense, ni la puertorriqueña, ni la venezolana. La dominicana. La mujer dominicana tiene características excepcionales. donde quiera que haga algún encuentro, siempre me preguntan, ¿cuál será la participación que usted le va a dar a las mujeres? Y yo le digo, Mao Zedong dijo una vez, que una acción vale más que mil palabras. Y en otras palabras, los hechos valen más que cualquier palabra que usted diga. He ocupado cinco funciones públicas en el Estado. ¿Saben ustedes cuál es la participación que han tenido las mujeres en el porcentaje de funcionarios que yo he tenido? El 90% han sido mujeres. Resultados excelentes. Cualquiera de los que están aquí puede preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué han sido excelentes los resultados? Porque la mujer es más organizada que el hombre. La mujer es más centrada que el hombre. La mujer es más disciplinada que el hombre. Y la mujer es mejor administradora que el hombre. El que tenga duda, el que tenga duda de que la mujer no es una buena administradora de los compañeros que están aquí que sea casado y viva con su esposa, yo le hago un reto. Mañana en la mañana, dígale a su esposa, mi amor, vete hoy para donde tu mamá o para donde tu hermana que yo me voy a ocupar que yo me voy a ocupar de las cosas que tú haces todo el hombre. Yo le aseguro a ustedes que antes de que el reloj toque las 12 del día, ya ese hombre va a estar llamando a esa mujer, mi amor, ven para acá para que te encargue de este infierno donde tú me has dejado. Entonces, la mujer y la juventud la mujer algún hombre me mandó a ganar el mundo. La mujer y la juventud van a tener una participación en nuestro gobierno. pero para ganar la presidencia primero hay que ganar la candidatura. Y yo le quiero pedir a ustedes no se rompan la cabeza pensando lo que hay que hacer de aquí a mayo del año que viene. Es ahora. Es haciéndome el candidato. Porque después que yo sea el candidato el partido completo me va a hacer su presidente. Yo no voy a cometer errores. No voy a cometer errores. Ahí le voy a decir algo. Si las campañas se parecen al teatro a mí no me pueden hacer teatro porque yo nací en un camerino. Yo de campaña sé un poco y le aseguro a ustedes que en el esquema que he planteado lo único que está seguro es una gran victoria por encima del 60% cuando nosotros seamos candidatos a la presidencia. A veces oigo compañeros decir el PDD gana con cualquiera. Eso es mentira. Ningún partido gana con cualquiera. A veces oigo compañeros decir el PDD gana como quiera. también es mentira. Decir eso es un acto de arrogancia y de prepotencia inadmisible para un político. Para esta fecha en el año 2011 Hipólito Mejía tenía 27 puntos por encima del compañero Danilo. Los PDDistas en ese momento decían el triunfo está asegurado. Fue como el amigo de Braulio. Ese estaba totalmente seguro de que iba a ganar las elecciones. Cuando Danilo me dijo que le dirigiera la campaña yo le dije prepárese que usted va a ser presidente. Después de ahí un día le dije Danilo ya tú eres el presidente. Y me dijo ¿por qué? Le dije las mujeres te están encontrando buen mozo. Y cuando las mujeres encuentran los candidatos buen mozo ya ese ganó las elecciones. Lo mismo le pasó a Leonel en el 96. Y yo le quiero decir a ustedes nosotros vamos para 12 años corridos. del 2004 al 2016 en este país nadie ha ganado ningún partido después de 12 años. ¿Por qué? No ha ganado después de 12 años porque la gente hay un cansancio. Y usted dice ¿y uno se cansa con lo que le gusta? Sí, uno se cansa con lo que le gusta. Si yo le preguntara a alguno de ustedes ¿qué le gusta comer? A lo mejor alguien me diga a mí me gustan mucho los espaguetis. Y yo le digo muy bien dame el espagueti en el desayuno dame el espagueti en la cena y dame el espagueti en la comida y dame el espagueti durante la semana entera a los 3 días ya el hombre está cansado o la mujer está cansada. Porque todo en la vida cansa. Entonces hay que abrir nuevas esperanzas. ¿Cuál es el partido que debería ser mayoritario en la República Dominicana? El partido reformista. Porque gobernó 22 años. Pero ¿qué pasó con el partido reformista? Que solo se ganaba con Balaguer. El PRD que ha tenido gobiernos malos hasta el año pasado hasta el 2012 su promedio era 40%. En el 2004 sacó el 33%. En el 2008 40% y en el 2012 47%. Lo suman da 120%. Lo dividen entre 3 da 40%. ¿Por qué? Porque en el PRD fueron surgiendo nuevos liderazgos. Si hoy Danilo es presidente es porque se le dio la oportunidad. Y por eso ha hecho el gobierno que ha hecho. la popularidad que hoy tiene el PDD no se debe al partido. Se debe al gobierno que ha hecho el compañero Danilo Medina. Pero al partido hay que dedicarle tiempo y hay que ponerle asunto a la base del partido de la liberación dominicana. Y por eso yo he dicho que cuando sea presidente voy a tener una oficina amplia y con suficiente personal exclusivamente para atender las necesidades de las bases del partido de la liberación dominicana. Yo no sé si ustedes creen en lo que se llama el destino. Yo creo en lo que se llama el destino. Pero el destino se hace y se ayuda a construirlo. hay una ley que se llama la ley de la atracción. Y esa ley quiere decir que cuando usted se fija algo en su mente usted lo consigue. No importa el barrio pobre que viva un estudiante aquí en Mao. Si ese joven estudiante dice yo voy a ser médico y voy a ser buen médico termina siendo buen médico. pero en la vida cuando las cosas están para ti están para ti y cuando no están para ti no están para ti. Eso deberían incluso aprenderlo los políticos dominicanos de todos los partidos. Como lo dice la Iglesia T hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír hay tiempo para aspirar y hay tiempo para no aspirar hay tiempo para usted querer volver y hay tiempo también para usted quedarse tranquilo en su casa. Por eso compañeros y compañeras en este proceso en este proceso en que nos encontramos leía en estos días algo y cuando lo leía dije caramba yo como que me parezco un poco a eso leí algo sobre el bambú Chile yo le decía ahorita tengo 36 años en el PLD de militancia ininterrumpida 14 años en el comité político y cuando leía algo sobre el bambú chino dicen que el bambú chino cuando se siembra empieza a crecer hacia abajo no tanto para arriba dura 5 años creciendo para abajo vertical y horizontalmente después de los 5 años dura 25 años creciendo para arriba imagínense ustedes la fuerza que tiene el bambú por eso que al bambú no hay brisa que lo tumbe ni que se lo lleve por eso que yo no le tengo miedo a la brisa ni a los vientos no le tengo miedo no le tengo miedo porque hay brisa que te llevan adelante pero el problema es que si usted no es como el bambú chino después viene brisa contraria y te llevan para atrás y esta candidatura está firme fuerte esto que ustedes ven aquí que lo hemos visto con nuestro equipo recorriendo el país son estructuras para ganar yo sé ganar las candidaturas presidenciales pero le voy a decir algo sé ganar más las internas que las presidenciales en las presidenciales no pierdo y no voy a perder pero en la interna con Dios delante seré el candidato y seré el presidente de la república y finalmente finalmente porque no quiero abusar de la generosidad de ustedes y de los excelentes discursos que se pronunciaron aquí incluyendo el de estudiantes de turismo de aquí en Mao Dominga Jiménez que me hizo varias propuestas ya el proyecto de agosto lo vamos a apoyar ya me comprometí para eso y vamos a hacer una reunión con los estudiantes con los estudiantes de ustedes para recibir toda la sugerencia porque la verdad es que es admirable cuando usted encuentra grupos de estudiantes que son capaces de ir donde una persona que es ministro de turismo y decirle nosotros tenemos estas propuestas que hacer hay valentía hay decisión pero sobre todo hay amor por su comunidad y ese tipo de cosas hay que apoyarla y yo la voy a apoyar y finalmente voy a cometer un acto de indiscreción pero es un acto de indiscreción hacia el futuro es sobre algo que voy a hacer el día 15 de agosto del año que viene un día antes de la toma de posesión del próximo presidente el 15 de agosto del año que viene a las 10 de la mañana voy a hacer una llamada telefónica ¿a dónde voy a llamar? voy a llamar al presidente Danilo Medina y le voy a decir compañero Danilo presidente lo estoy llamando para hacerle una solicitud yo sé que usted tiene ahí en su casa la banda presidencial yo sé que usted ha usado correctamente cuatro años yo quiero pedirle por favor pues unicorn que me 김